Bueno, muchos han hablado de que faltan hospitales, ¿no es cierto?, para cumplir la meta de la presidenta Bachelet. Y lo que pasa es que estos son procesos dinámicos, que en determinados momentos se van incorporando nuevos hospitales a la nómina de los que van a estar terminados ante el término de este mandato o de otros que van a quedar iniciados. Y es el caso del hospital de Villarrica. Lo sabe muy bien el alcalde, el equipo técnico, ¿no es cierto?, que ha liderado el arquitecto Eduardo Abdala en la comuna de Villarrica. Lo saben bien los dirigentes vecinales que nos han acompañado el día de hoy. Tanto señor Nolasco como Elena Tapia, dirigente de las uniones comunales de junta de vecinos de la comuna de Villarrica. Este hospital está hoy día completamente listo, el diseño está terminado, está recomendado técnicamente. Y lo único que falta ahora es la recomendación para la ejecución de obras, que es lo que hoy día hemos venido a gestionar, ¿no es cierto?, ante la ministra. Es decir que este hospital no quede postergado, sino que se inicie la obra en el segundo semestre. Y por lo tanto, la tranquilidad que nos ha dado la ministra es que en el mes de julio este hospital estaría listo para iniciar la licitación. Por lo tanto, si todo anda bien, hacia el mes de septiembre, octubre, este hospital debiese ya quedar adjudicado la construcción. Estamos hablando de una inversión de cerca de 38.000 millones de pesos que está comprometido para la construcción de este hospital que va a dar satisfacción y solución a los temas de salud pública en buena parte de la zona lacucha y la región.